No es este el Hijo del Carpintero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos en Cristo, pues este día primero de mayo, la misa de San José Obrero es la que prevalece sobre la propia de este domingo, domingo también, del Buen Pastor. Y la Santa Iglesia, pues por la mano de Pío XII, en este día primero de mayo, en que los trabajadores solían, más que los trabajadores, los sindicatos que representan supuestamente a los trabajadores, solían reunirse en este primero de mayo para hacer sus manifestaciones reivindicativas. Y Pío XII quiso aprovechar esta fecha para santificarla, para darle un enfoque cristiano y sobre todo para poder reunir en este día a los trabajadores cristianos en torno a la figura de San José, San José Obrero, San José Artesano, como lo queramos llamar. Y sobre todo también para impedir que esta fiesta del primero de mayo fuera acaparada, como ya venía siendo desde hace bastantes décadas, por los movimientos marxistas, por los sindicatos de clase, por los sindicatos que propugnaban la lucha de clases, el odio entre las clases y así desviaban a los trabajadores de la auténtica lucha por la justicia, que no puede estar separada de la adoración y de la lucha por la implantación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en 1955, cuando esta fiesta fue instaurada por Pío XII, el mundo se hallaba dividido en dos bloques. Uno, dirigido o cuya hegemonía ostentaba los Estados Unidos de América, en que prevalecía el capitalismo, es decir, el liberalismo económico, el liberalismo social, el liberalismo en definitiva en todos los órdenes. Después, en el otro bloque, radicalmente contrapuesto y dirigido por la Unión Soviética, estaba el comunismo, el marxismo, en que la dictadura, supuestamente el proletariado, oprimía a tantísimos millones de personas detrás del telón de acero. Ambas ideologías, desgraciadamente, siguen existiendo, ambas ideologías siguen repartiendo el pastel de los poderes de este mundo, y más o menos de una forma similar hoy en día a la que existía en 1955. De una forma no tan marcada, porque supuestamente el capitalismo ha triunfado, pero por supuesto el comunismo sigue también prevaleciendo por una extraña alianza entre capitalismo y comunismo. El comunismo se reparte un poco los despojos de la cultura de Occidente, como se le llama ahora, y el capitalismo sigue con su falsa libertad de comercio y libertad económica, oprimiendo a las clases humildes, que ya ni siquiera son clases definidas como eran antes, sino que se trata de una masa y un informe de individuos sometidos a los dictados de los poderes de este mundo. En definitiva, nos encontramos, hoy igual que en 1955, ante un mundo dominado por estas dos ideologías, el liberalismo y el marxismo, cuyo fundamento intelectual sigue siendo el mismo. Por mucho que sean contrarios, vienen de un mismo padre, que por supuesto es el padre de la mentira, en última instancia, Lucifer, pero que ideológicamente es el materialismo. Materialismo, ¿qué es lo que defiende? ¿qué es lo que propugna? Pues defiende que el hombre encuentra su felicidad simplemente en la satisfacción de las necesidades materiales. Y que, por lo tanto, la acción política de los gobernantes no puede ser sino el procurar al hombre los bienes materiales de los que tenga necesidad para así establecer el paraíso sobre la tierra. Paraíso que los comunistas intentaron conseguir con esas dictaduras totalitarias, que por supuesto convirtieron los países donde se establecieron en un infierno, y que capitalismo intenta conseguir mediante la abundancia de bienes y servicios y estas falsas libertades, tanto económicas como sociales, como religiosas, como de todo tipo. Libertades de perdición que tal vez sean más perniciosas que la opresión de los regímenes comunistas. Porque en el comunismo por lo menos se ve cuál es el enemigo, porque la religión está proscrita, mientras que en el liberalismo esa falsa libertad religiosa, libertad a todos los niveles, engaña al hombre pensando que puede desarrollarse libremente, que puede desarrollarse sin trabas, que puede buscar el bien con toda libertad como una persona adulta, cuando en realidad es la corrupción la que va mellando poco a poco todo lo bueno que podía tener en el alma. Pues bueno, en definitiva, contra todo esto se establece esta fiesta de San José Obrero. San José, que fue el humilde artesano que eligió nuestro Señor Jesucristo como padre adoptivo. Y no solo eligió a San José, no solo eligió nuestro Señor Jesucristo el venir a este mundo, en medio de la pobreza de su familia, en medio de un pueblo humilde, un pueblo desconocido como era Nazaret, y naciendo de hecho fuera de su pueblo, como un peregrino, como un forastero en Belén, sino que además nuestro Señor Jesucristo quiso compartir el oficio de su padre adoptivo, que quiso ejercer durante tantos años de carpintero. Podemos suponer que desde su más tierna edad, nuestro Señor Jesucristo aprendió los rudimentos de este oficio y poco a poco fue imitando a su padre y ejerciendo su oficio, hasta que se dedicó a ese oficio mucho más elevado de la predicación hasta el momento de su pasión, que para eso vino a este mundo, para entregarse por nosotros, como ya lo sabemos. Y por eso tenemos que considerar cómo nuestro Señor Jesucristo consideró tan altamente la dignidad del trabajo. Trabajo que recordemos, trabajo tal y como lo conocemos actualmente, el trabajo más bien es un castigo. Es decir, que desde luego que cuando nuestros primeros padres fueron creados, tenían ese paraíso, ese paraíso de delicias, donde iban a obtener todo lo que necesitaran en cuanto a la vida corporal. Y desde luego que el trabajo que pudieran ejercer allí era un trabajo fácil, un trabajo sin esfuerzo, y que les permitiría, sin ningún tipo de dificultad, obtener lo que necesitaran en el plano material. Sin embargo, después del pecado original, vino también el castigo, y el trabajo se convirtió en una cosa tediosa, en un esfuerzo continuo, y muchas veces un esfuerzo infructuoso. El Señor le dijo a Adán que iba a trabajar, que iba a ganar su pan con el sudor de su frente, y muchos años, bien sabemos, sobre todo los que hayan tratado con la agricultura, que muchos años ni siquiera uno con el sudor de la frente puede obtener su pan, sea por malas cosechas o sea por todo tipo de desastres que pueden ocurrir. Así es en la agricultura, pero así es en general en todos los trabajos de este mundo. Hay que ganarse el pan con esfuerzo, y muchas veces los esfuerzos ni siquiera sirven para obtener ese pan. Por lo tanto, hemos de concluir que el trabajo es más bien un castigo, aunque gracias al trabajo supremo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, gracias a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, este sufrimiento que implica el trabajo ha sido una, y sigue siendo, una forma de santificarse. Y es la, podemos decir, la principal forma de santificarse en cuanto a la cantidad de actos meritorios que podemos hacer, porque todos los días trabajamos, y todos los días el Señor nos da la gracia para santificar este trabajo. Y así hace las cosas nuestro Señor, siempre, después del pecado original, saca bien del mal. Es decir, de este castigo del trabajo, igual que del castigo de la cruz, de esa herramienta de castigo y esa herramienta de muerte que fue la cruz, nuestro Señor nos dio la vida, la vida espiritual, la vida eterna. Igualmente, por el trabajo, nosotros podemos también ganar la vida eterna. Ese es el sentido de esta fiesta, y ese es el sentido del hecho de que nuestro Señor quisiera encarnarse, y encarnarse no como un rico, no como un poderoso, sino como una persona humilde, una persona trabajadora, una persona que trabajó como carpintero en ese humilde taller de Nazaret. Y por eso era conocido por sus paisanos. Hemos oído en el Evangelio cómo sus paisanos reconocen que nuestro Señor habla de una forma admirable, habla como nadie antes había hablado con una autoridad y una ciencia, una sabiduría, insuperables, pero al mismo tiempo quedan escandalizados, no pueden concebir que toda esa sabiduría venga de una persona que no ha estudiado, que no ha aprendido las letras, sino que ha pasado su juventud trabajando con su padre como carpintero. Y eso es lo que quiso nuestro Señor, quiso venir a este mundo como el último de los hombres para confundir a los soberbios, para confundir a aquellos que confían en los bienes materiales, en su poder material. Y por lo tanto, nuestro Señor vino también para confundir a aquellos que hoy en día siguen profesando estas falsas doctrinas del materialismo en su rama socialista, en su rama liberal. Y por lo tanto, si queremos encontrar la solución a los problemas de este mundo, ante todo tenemos que salir de esta falsa dialéctica, de esta falsa lógica que nos quiere imponer el materialismo. La política, igual que nuestra vida cotidiana, no puede depender de una búsqueda desenfrenada y de una búsqueda totalmente aislada de Dios, nuestro Señor, de los bienes materiales. No podemos buscar el paraíso en la tierra, porque ya sabemos que nuestra morada, nuestro verdadero tesoro está en los cielos. Y sin embargo, esto que reconocemos ahora mismo teóricamente, en la práctica no es así. Estamos todo el día afanados en resolver nuestros problemas materiales, estamos todo el día afanados en buscar una solución a nuestros problemas terrenales con nuestras propias fuerzas y no con la gracia que nos da Dios, nuestro Señor. Hemos de considerar todos los días que el Señor nos pone en unas cruces, el Señor permite que nos sucedan determinadas dificultades, nos pone en determinadas angustias para que a través de ellas nos santifiquemos. Porque al lado de la cruz siempre está la gracia. Y le tenemos que pedir la gracia a nuestro Señor de aprovechar nuestros trabajos, de aprovechar nuestras cruces, de aprovechar nuestras angustias para ganar así la recompensa eterna. Y esto que ocurre en nuestra vida individual, en nuestra vida personal, pues ocurre también con las sociedades. Si los gobernantes pusieran a Cristo en el lugar que merece, es decir, en la cúspide, es decir, en el sitio más digno, en el sitio supremo, en el sitio que inspire la legislación, que inspire el obrar de los gobernantes, pues verían, veríamos todos, como la influencia benigna de Cristo y de su santa fe daría la prosperidad verdadera a las naciones. No la prosperidad que se basa en esa abundancia de bienes materiales y en esa corrupción de las costumbres, que suelen ir parejas, por desgracia, sino que tendríamos una fecundidad ante todo espiritual. Una fecundidad que se manifestaría en la paz de las naciones, en la paz de las sociedades, en la práctica de las virtudes, y sobre todo en un contexto, en una atmósfera que favorecería la salvación de las almas. Si Cristo estuviera en el sitio que merece, desde luego que nuestra vida en sociedad sería un trampolín, sería aquello que nos impulsara a alcanzar la vida eterna. Y no, como por desgracia ocurre ahora, que el mundo, el trato muchas veces con las personas que nos rodean, nos sirve de escándalo, nos sirve de ocasión para irnos alejando poco a poco de nuestro Señor Jesucristo. No permitamos que sea así. Pidámosle a San José que nos dé la fuerza de santificar todas las realidades que encontremos. Porque somos hijos de Dios, ya lo dijimos en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, por su cruz, nos ganó también la afiliación divina. Es decir, que nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Somos miembros de nuestro Señor Jesucristo. Y como miembros de nuestro Señor Jesucristo, igual que hizo Él, todas las realidades en las que nos movamos tienen que ser santificadas por nuestra acción. Pidámosle al Señor, pidámosle a la Virgen Santísima, pidámosle a San José, le santificarnos con nuestro trabajo, le santificarnos con nuestros esfuerzos, y que no pase un día sin que ofrezcamos al Señor el homenaje de nuestra adoración, el homenaje de nuestra oración, y sobre todo el homenaje del bien al prójimo, que podemos hacer tantísimo, y que bien sabemos que nada de lo que hagamos, por amor de Dios, va a quedar sin recompensa. Porque el Señor nos conceda esta recompensa en la eternidad, y que con San José, con la Virgen Santísima, y con todos los santos, podamos cantar ese himno de la victoria, y ese himno de la gloria, que ahora mismo se oye en los cielos. Pues que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.